salta, salta, la verdad es que dispare, salta ya está, les he matado se ha caído un cofre pero no me da tiempo mira, la están construyendo, no, vente, vente no tenemos nada tío, esto ya tiene vale, con la pipa que mierda tío, que no hay nada aquí hay una, aquí hay una abajo la ha pillado todo el cabrón, la ha pillado todo ¿a dónde está? se ha ido para afuera ¿a dónde? que fuera fuera tío, fuera de la puta cabaña esta no lo veo ha salido por aquí, por esta puerta ha salido no, pues no lo veo me dice fuera, fuera, no me dice a este lado míralo, está ahí va, cuánto he fallado tío me he jodido eh me he jodido bien aliado coge sus cosas me ha matado yo en la casa me estoy dando tío, pero nada no revienta, no revienta, no tiene nada vamos quédate su sniper tengo vendas yo tengo vendas yo yo tengo 10 que mierda de loot tío, que puta basura eh pero que basurón mira, espera, estoy disparando ¿para dónde vas tú? ¿para dónde vas tú? si, veo construcción vale, vale, pero es que mira, 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 ahora estoy subiendo la colina ¿está subiendo la colina? ¿lo ves? me he disparado vale cuidado porque nos están disparando vente aquí, vente aquí, nos quedamos aquí me han visto a mí creo que no lo saben vale hostia, un tiro es por la otra construcción se nos han cargado a todos eso, se nos han cargado a todos vente, vente, vente no, no, no está vivo hoy uno mierda, he fallado vale, ahí está eh vale, muerto mira, escopeta morada, cógetela que yo tengo la azul yo tengo la azul yo tengo la azul joder donde está el auto de la construcción uff, casi le doy en la mocha vente para aquí y se carga la la muralla él nota me mata tío, es que me cago en dios tío se ha asomado tío está ahí apuntando eh cuidado, te la quieren destruir eh vente para aquí, vente para aquí han saltao, han saltao si porque se están disparando con alguien eh buah, tienen chinala y que eh la han matado eh, a los dos ¿vamos? los han matado no lo saben que estamos no, 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 que no saben que estamos míralo le he matado le he matado le he matado vale, vale, vale me acerco, me acerco eh al otro también bien, muy buena, muy buena muy buena buah, tienen cosas legendarias eh a por ellos y nos piramos me quedo un minuto sniper legendario chinalake me lo pillo yo el chinalake mira, un tiquín gordo has pillado el chinalake porque aquí hay otro pues cogete el otro chinalake y nos repasemos las balas tres botiquines eh ahí, gordos cogete el sniper dorado vámonos, vámonos ya que está tomado por un lobo vamos por aquí, vamos por aquí por el lateral aquí, aquí, construcción se están metiendo a tiros eh mente por aquí ¿tienes balas de chinalake? si, seis bah, pues perfecto cuelazo, vamos a morir he tirado uno eh eh, me están disparando ostia, tienes uno a la falda me voy a tomar un botiquín eh estoy jodidísimo a nueve no, 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 no se están aqui eh Están aquí, están aquí abajo Están tirando eh Me he caído Vaya leñazo ¿Dónde está más o menos? Me he caído tío, me he caído Me cago en la puta en mi cadáver, me van a matar Mira hay uno aquí en mi cadáver Está yendo a su amigo ¡Grande! ¡Madre mía! ¡Qué triascazo chaval! Pues estoy a uno eh, de vida A uno Te tiro botiquín, te tiro botiquín No te preocupes, tengo dos Madre mía tío, me he caído tío Vaya puto fail Vaya fail tío Joder, dice que tengo el botiquín tío Y eres parado Madre mía Y correr A correr eh 15 segundos apaga Así que come a full ahora No nos mata tío, no nos va a pillar Pero El país se ha tenido que haber quedado flipando tío Que le he matado a uno de vida Nada me lo ha dicho Hijo de puta Llevo 5 Tiros No sé por dónde Y de Franco No sé por dónde están tío eh Mira van a caer 12 hidrof al lado Juntos Sí, sí Se ha visto Ahora me preocupa estos que han disparado ¿A ti te han disparado? No, no, no Han disparado Pero no sé si están arriba Están abajo O el que Pero me preocupa Mira, mira Veo seto W Espera, no Veo seto Y un payo eh Panaledro Vale, vale Te está disparando Arnau Me he visto Aguanta Eh, está aquí Me ha matado tío Pero cómo me mata de dos tiros tío Me ha chingado lake de oro Tío, me están tumbando todo el rato tío Porque duro tan poco Están viniendo eh Veo a gente corriendo No, no, no No te ven No te ven Sí que me ven Sí que me ven El seto El seto Me ha visto el seto Con el puye tío Hace un puto muro y ya está Me ha matado el seto Vale, vale, vale Pues déjalo tumbado Que su amigo irá a revivirle O vendrá Vente para aquí Reviveme ya tío Y cuando lo veas le disparas Orion Fíjate el chingaleck de oro Más gente Más gente Más gente Vale a los que hemos herido Tira el chingaleck de oro Tira el de todo Mierda Tira el de todo Salta, salta Cada vez que dispare Salta Ya está Los he matado Casi Ahora No, no, no Los he matado Los he matado O sea El otro ya era para matarlo Ahora, ahora sí Ya, pero que digo Que el otro El último que he tirado Era para matarle Vale, tiene un escarache ¿Quieres tú o...? No, píatela tú Píatela tú Porque yo estoy jugando súper mal Mira, poti Vente, vente, vente Aquí tienes poti Tirada ¿Dónde? Aquí al lado Aquí Vale, vale, vale Vale En la casa que hay aquí Creo que ha ido gente Mira, poti Qué engordo Yo tengo dos, eh Vale, me lo pillo yo No te preocupes ¡Ah, no! Eran dos Eran dos más Eran dos más Mira Y... Poti Me han disparado Me han disparado Sí, sí, a mí también Voy a construir, ¿vale? Me suelto justo el franco Pero tengo aquí el legendario Lo voy a pillar No los veo, eh Buena ¿Dónde está el poti todo, Arnaud? Al poti me lo he tomado yo Toma, te doy el botiquín Vente, vente, vente Vale, espera Bueno, vamos al punto Vamos al punto Mira, están ahí, eh Están aquí, están aquí No le estoy dando ni un tiro Ni uno Ya le he dado, ya le he dado Muerto, muerto, muerto Vale, tira al punto, tira al punto Ni un tiro le he dado, tío Ni agachado, ni nada Ni uno No pasa nada, no pasa nada ¿Quieres quedar aquí? Eh, sí Venga, va Y me tiras todo Vale, te dejo otro por si acaso Ya que va a estar mal Vale Tómate tú Vamos a la casa de aquí, Arnaud Vamos a la casa de aquí Lo tomo ya Prefiero guardarlo ¿Qué casa? Vale, aquí Hay una casa aquí Vale, escucha Están aquí Están aquí en la casa Sí, sí, sí Quédate aquí Quédate aquí Vale Cubre bien, eh Quedan cuatro Tipo de dos Veo, 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 veo Dispara, dispara Me queda un tiro, tío Un tiro Vale, me he cargado a su amigo Ya el otro también Vamos No, no, no Pero se han cargado los dos ¿Cómo? Quedan dos, quedan dos No sé, no sé ¿O los ha matado otro? Ya, ya, por eso Tienen escarache Dime que sí, tío No No, no tienes nada Vamos a la casa Ah, no, no, no Espera, vamos ahí Y construimos, tío Ya, toma por culo Yo te cubro, eh ¡Míralos, míralos, 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 míralos! Le he dado yo a uno Tiro, tiro, tiro Tiro chino ley Sí, yo también Le he dado, le he dado, le he dado Están aquí Aquí al lado Os veo Voy con los coperas, mano Los veo Uno muerto El otro casi, eh Le quedamos poco Sí, sí, voy, voy, voy Lo he dado, lo he dado He tirado chino ley Muerto, muerto, eh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!